¿Qué opinaría si durante 20 años su médico la engañara o lo engañara y usted tuviera una enfermedad grave que cada vez empeora? ¿Y qué opinaría si en los dos últimos años lo engañaran aún más y su enfermedad creciera y empeorara? La gran enfermedad de Colombia, la maldición de Colombia es el narcotráfico. Voy a demostrarles de qué manera este gobierno, Pastrana, Uribe, Duque, ha venido ocultándole a Colombia el gran falso positivo, el gran engaño sobre su fracaso en la política antidrogas. El problema del narcotráfico, que es una desgracia nacional, ha sido usado como disculpa por un gobierno incapaz e inepto que no ha podido controlar el fenómeno del narcotráfico y que al contrario lo que ha hecho es que los grupos criminales crezcan y entre tanto este ministro de defensa, su pecado número 11, les ha engañado con cifras falsas que voy a demostrar. Miren ustedes este diapositivo. Veinte años de fracasos del Plan Colombia. Andrés Pastrana, hoy el ideólogo, uno de ellos de este gobierno, Uribe Duque, en agosto del 2000 juró reducir en 50% el cultivo de narcóticos. Plan Colombia, fíjense un detalle. No querían acabar con el narcotráfico, sino bajar la oferta a la mitad. ¿Saben para qué? Para aumentar el precio. Eso es lo que le sirve es a las mafias, porque por supuesto, si hay menos oferta, menos cultivo, el precio aumenta. Desde el Plan Colombia el diseño implicaba que el negocio perdurara y que las mafias ganaran más y que las agencias antidrogas vivieran de esa guerra fracasada mundial contra las drogas que usted y yo y todos los colombianos pagamos, vamos a ver cuánto nos cuesta, en plata y en vidas humanas. Veinte años después, en esta misma diapositiva, vean ustedes a Duque con Pompeo diciendo lo mismo, como si no hubieran pasado estos veinte años. Vamos a reducir en un 50% los cultivos de droga en Colombia, es decir, veinte años de fracasos. Hay una frase de Trump, la única en la que yo podría estar de acuerdo, aunque ya no tanto. Dice Trump, es un buen tipo, pero no ha hecho nada, eso sentimos hoy los colombianos sobre el gobierno Duque. No es el único que no ha hecho nada, sus ministros tampoco. Miren en la posesión de Carlos Holmes Trujillo, el ministro que hizo lo posible por escapar del juicio político y de la moción de censura gracias a las jugaditas de su partido y por eso estamos haciendo aquí hoy este juicio político de cara a los ciudadanos para que juzguen ustedes. El 16 de noviembre del 2019, el presidente Duque le dijo que debería ser el año de mayor erradicación de cultivos ilícitos y el año de mayores incautaciones. Ya veremos esas falsas incautaciones y esas falsas erradicaciones. Miren las hectáreas de coca. A usted le han engañado, han repetido hasta el cansancio la farsa de que recibieron la herencia maldita de 200.000 hectáreas del gobierno anterior y que la culpa de todos los males es del acuerdo de paz. Les voy a demostrar cómo han engañado a los colombianos. Primero la cifra oficial es la que ven en la columna inferior. Son 169.000 hectáreas. Son muchas, pero esa es la cifra real. Lo demás es la cifra de propaganda del gobierno. Y esta es la cifra del 2019. Quiero que noten eso. 154.000 frente a 169.000. Y si creemos en las cifras de la Casa Blanca, entonces lo que hubo fue un aumento de 208.000 a 212.000. En últimas, las hectáreas, los miles de hectáreas son prácticamente las mismas. Y entonces, ¿por qué fracasó el gobierno Uribe Duque y el ministro Carlos Gormes en la erradicación en sus propias cifras? Esto es inconcebible. Miren, cuentas de tendero. Cualquiera podría entender que las cuentas no les dan. Dijeron que habían reducido en el primer año de gobierno las hectáreas en 98.000. El ministro Botero, después del debate que le hicimos hace un año, que le costó su renuncia, anunció el día de su renuncia que él había erradicado 100.000 hectáreas. Bueno, 98.000. Este ministro acaba de decirle a los colombianos que él ha erradicado 94.000. Y en un trino dijo que eran 101.000. Es decir, el gobierno ha erradicado 190.087 hectáreas. Fíjense, les acabo de mostrar que recibieron 164.000. Y dicen que erradicaron 190.000. Es decir, ya no hay una sola mata de coca en Colombia. Felicitaciones. Acabaron con el problema de la coca. Evidentemente mienten. Siguen estando las mismas 200.000 hectáreas. Entonces, son falsas las erradicaciones. Las cifras son mentirosas. Cobran por lo que no hacen. Y les voy a demostrar que no soy el único que lo denuncia. Pero suponiendo que sí hubieran arrancado esas 200.000 hectáreas de coca, 190.000. Querría decir que el fracaso es descomunal porque tendrían una resiembra del 100%. Es decir, habrían vuelto a sembrar todo lo que arrancaron. De manera que la plata y las vidas humanas fueron perdidas. Conclusión, la erradicación forzosa del gobierno Uribe Duque es un fracaso. Pero ustedes van a ver que además de ocultarles esas cifras y mentirles, lo que hacen es beneficiar a los narcotraficantes y afectar a los civiles. Los benefician porque la coca sigue sembrada. Y los benefician porque distraen a la fuerza pública, como señalé en el video anterior. Les quitan los fusiles, les dan una pala y los ponen a arrancar matas. Mientras tanto, los corredores de narcotráfico quedan despejados para que los narcos felices sigan exportando. Por eso este año, este año, ministro, bajo su mandato, bajo su gobierno, presidente Duque, a pesar de que dicen haber disminuido exiguamente en un 9% las hectáreas, aumentó la producción de cocaína. Porque los corredores están despejados mientras pierden el tiempo y las vidas humanas en la falsa erradicación de las matas de coca. Claro, no son capaces de incautar más del 60% de lo que producen, pero además no es su único fracaso. Queda claro entonces que nos están engañando diciendo que recibieron 200.000 hectáreas de coca, tienen las mismas 200.000 y dicen que erradicaron 200.000. No han hecho nada y si lo hicieron, lo hicieron mal, pero no es lo único que han hecho mal. Para producir la coca, como se sabe, se necesitan insumos químicos, se necesitan gasolina y otros químicos. ¿Saben cuántos galones de gasolina se necesitan para producir la cocaína que se produce en un año en Colombia? 129 millones de galones. ¿Y saben cuánto incautó en este año este ministro de Defensa y este gobierno? 6.900 galones. ¿Eso saben qué es? No es ni el 1%, ni el 0.1%. Ahí está la cifra. Es el 0.0054%, o sea, nada. Quiere decir que se les pasan por las narices más de 128 millones de galones. ¿Y no los ven? Nadie los ve. Para poder llevar esos galones, millones de galones, se necesitan 8.200 camiones. Se necesitan 2.700 trailers enormes, carro tanques de combustible. Nadie los ve. ¿Son invisibles? Por supuesto que hay complicidades. Es un fracaso de la política de este gobierno y es hipocresía decir que están combatiendo las drogas para después, claro, lavarse las manos y echarle la culpa de todo el desastre de seguridad que tienen al narcotráfico que ellos mismos están dejando pasar por las carreteras de Colombia. Y no solamente la gasolina. Miren la otra cifra. Se les pasan 50.000 toneladas este año de insumos químicos sólidos. Nadie los ve, no se dan cuenta. En cambio van a castigar a los campesinos, los van a envenenar con glifosato, les disparan a los campesinos, generan más violencia erradicando forzosamente. ¿Y por qué no incautan los carrotanques con combustible y las 50.000 toneladas de insumos sólidos? Eso sí no, no van detrás de los peces gordos sino de los pobres campesinos. Miren esta cifra. Miren la complicidad del gobierno, ministro, que usted no ha querido contestar. Les voy a poner dos ejemplos. Municipio de Carepa, Antioquia, tiene menos de 50.000 habitantes. Tiene cuatro estaciones de gasolina. Municipio de Barbacoas, Nariño, con 55.000 habitantes, casi los mismos. Tiene 50 estaciones de gasolina. El gobierno no se da cuenta de eso. En Chocontá, Cundinamarca, municipio tranquilo, hay cuatro estaciones de gasolina. En el Charco, Nariño, con los mismos habitantes, hay 31 estaciones de gasolina. ¿No se da cuenta, gobierno? No sea cómplice, no sea hipócrita. Estas estaciones de gasolina son el parapeto para introducir la gasolina para los narcotraficantes que ustedes dejan pasar. No le oculte esa realidad a los colombianos. La revista Semana, hace poco, también denunció lo que estoy denunciando. Falsas erradicaciones. Y yo he dicho y dije en el debate que no informan las coordenadas, sino solo las regiones, porque si las informaran, se verificaría que allí sigue la coca sembrada. Pero además están los testimonios. Miren este que les están proyectando. El 25% se arrancaba y esa era para la foto. El otro 50% no se tocó, dice un erradicador. Hay denuncias en la Procuraduría que usted conoce, ministro. Se las pregunté en el debate y usted no contestó. El sargento segundo Miguel Román instaura denuncia contra el teniente coronel Marlon Andrés Hernández Matallana, comandante del Batot 10. Ahí está en la Procuraduría. Estos documentos son públicos por reportar falsas erradicaciones de cultivos ilícitos. ¿Qué dice usted a eso? ¿De verdad piensa que es el único caso en que se reportan falsas erradicaciones de cultivos ilícitos? Hay un engaño a los colombianos. Usted está diciendo que erradican y no erradican. Ustedes siguen con el problema del narcotráfico por incapaces en la erradicación y por cómplices en ese proceso. Y no es un proceso económico. Miren estas cifras. La erradicación manual cuesta 0.8 billones. La erradicación por aspersión aérea, y ahora vamos a hablar de esa, cuesta 7.9 billones. La que usted le prometió a Pompeo. La que cada 15 días promete que arranca y nada que arranca. La sustitución voluntaria de cultivos cuesta 2.9 billones. Hemos visto que las hectáreas son las mismas durante estos dos años de gobierno. Hemos visto que perdieron la batalla contra el narcotráfico y que, por tanto, esta platica se perdió. Pero además, un detalle. Si usted dijo hace apenas unos días, ministro Carlos Holmes Trujillo, que había erradicado 100.000 hectáreas en un año, sin glifosato, ¿para qué el glifosato? ¿Para qué el glifosato? Si ya arrancó casi todas las hectáreas de coca sin glifosato. Pero, sin embargo, voy a demostrar ahora que el costo de esa erradicación falsa, más el costo de tener en la cárcel casi siempre a los pequeños cultivadores, a los campesinos cocaleros, que es un billón de pesos al año, es mucho más alto que lo que costaría comprar toda la cosecha de hoja de coca por parte del gobierno y acabar con el problema del narcotráfico por esa vía, como han propuesto algunos senadores alternativos. 7.9 billones quiere usted que nos gastemos en la fumigación con glifosato, envenenando a los campesinos, las huertas caseras, el agua, el aire. Y resulta que comprar toda la cosecha cuesta 2.7 billones. Lo que pasa es que es un gran negocio, ¿no es cierto?, la guerra fracasada contra las drogas. Guerra para las mafias, enriquecedora. Guerra enriquecedora para las agencias antidrogas. Ese gran negocio es el que hace 20 años quieren sostener con la falsa guerra fracasada contra las drogas. Y usted, ministro, ha ocultado a los colombianos las falsas cifras de erradicación. Y entonces, finalmente, cada vez que lo cuestionamos por las muertes de civiles, por el asesinato de líderes sociales, por las 69 masacres que no paran, por la muerte ahora de dirigentes de la oposición, por los atentados contra senadores de la oposición que acaban de ocurrir, entonces usted se lava las manos diciendo, todo el problema es el narcotráfico. ¿Quiere que le diga una cosa, ministro? Sí, el problema es el narcotráfico, sobre todo cuando gobierna. El problema es el narcotráfico cuando desde el día 1 de este gobierno, el 7 de agosto del 2018, el Ñeñe Hernández apareció para deslegitimar a este gobierno y enviar el mensaje a todos esos narcotraficantes de que habían llegado al poder y de que podían seguir gobernando. Y peor aún, enviar el mensaje a la fuerza pública de que podía tenerse connivencia o complicidad o convivencia en los territorios con esos grupos. Ahí están las fotografías tristes de muchos comandantes militares con el Ñeñe Hernández. Lo hacen porque ven al presidente con el Ñeñe Hernández. ¿Y les parece que eso se puede hacer? ¿Ni una palabra sobre eso, ministro? Ese es el daño que ustedes ya han hecho a las fuerzas militares. Deslegitimarlas, politizarlas, dividirlas. Y claro, negarlo luego. Pero ahí están las fotografías. ¿Cómo no pensar que el narcotráfico es el problema cuando gobierna, cuando además la fórmula presidencial, la vicepresidenta también tiene cuestionamientos por negocios con otro mafioso, el mismo fantasma. Y además tiene lo que ella llamó su desgracia personal, un hermano condenado por traficar heroína a través de mulas humanas que de paso abandonó. Sí, el problema es el narcotráfico cuando gobierna porque transmite el mensaje de que se vale gobernar y narcotraficar y apoyarse en ellos y que nada les ocurrirá. Por esas razones que han regresado los paramilitares a Colombia. Y mientras tanto, usted, ministro, se sigue lavando las manos sobre todas las masacres y la matanza en Colombia diciendo que el problema es el narcotráfico. Ya hemos dejado claro que sí es así cuando gobierna, pero aún la mentira es más evidente. Si acaso la muerte de los cinco niños en Llano Verde es por el narcotráfico o la muerte de civiles en las calles de Bogotá fue por el narcotráfico o el asesinato reciente de Juana Perea, la empresaria colombo-española por oponerse a Tribugá y por defender el medio ambiente tiene que ver con el narcotráfico. Y sigue sin responder usted las 54 violaciones ocurridas a niñas durante su gobierno, durante su mandato. ¿Tienen algo que ver con el narcotráfico? ¿Los 36 niños muertos en operaciones militares tienen algo que ver con el narcotráfico? ¿Tienen que ver con su ineptitud, con su connivencia, con el daño que le han hecho a las fuerzas militares? No pudimos hacer esto en el juicio político del Congreso. Hoy ustedes han visto cómo este gobierno ha fracasado en el combate con el narcotráfico y llevan dos años de fracaso. No asumen su propia responsabilidad. Se lavan las manos. No quisieron que lo juzgáramos en el Congreso, en la moción de censura. Júzguenlo ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!